Blanca ha sido el municipio murciano seleccionado para concursar en el programa de televisión española El Pueblo Más Divertido de España. La localidad competirá con otros 22 pueblos de toda la geografía del país para conseguir este título. Las primeras pruebas se han realizado este fin de semana. Es parte de la sorpresa que la localidad murciana de Blanca prepara para competir en el concurso. Mayores y pequeños se han volcado en esta gran fiesta. No falta nadie, ni siquiera él. O los curiosos que prefieren mirar desde la barrera. Lo importante es demostrar mucha originalidad y sentido del humor. Hoy hemos hecho aquí una fiesta espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Somos muy espontáneos y decimos vamos a hacer una fiesta y hacemos una fiesta. Y entonces pues aquí estamos divirtiéndonos. Tenemos que ganar porque somos el pueblo más divertido. Ya lo estamos demostrando. Tenemos los gigantes y cabezudos, tenemos autos locos, tenemos encierros, la romería, tenemos la semana de la juventud que es donde participa todo el pueblo. Y hasta aquí podemos contar porque todo lo que está ocurriendo es un gran misterio. Es que no te lo puedo contar, que va a ser una sorpresa. Yo me llamo Elena y voy de azul y todavía no sé ni lo que voy a hacer. Yo me llamo Mari y también voy de azul. Tenemos unas lanzas y estoy como ella, no sabemos nada. Ni los vecinos sueltan prenda ni tampoco los organizadores del programa. Estamos organizando aquí un lío importante que no podemos desvelar para que la gente luego en casa se lleve una sorpresa muy grande. Y una de las armas secretas con las que cuenta Blanca son ellas, las atrevidas. Que nos atrevemos a todo, a todo, a todo, hasta ponernos cuernos. Pelearnos con cualquiera, con quien sea, ¿eh? Bueno, semos de guerreras, semos de guerreras. ¡La mejor es España! Porque por eso es el pueblo más divertido de Europa. Este rodaje es una de las pruebas del concurso de televisión española. Los vecinos de Blanca tienen que demostrar tener mucho sentido del humor y mucho ingenio para conseguir el honorable título de ser el pueblo más divertido de España. Un premio que tendrán que disputar con otras 22 localidades de toda la geografía y que está dotado con 100.000 euros que después se invertirán en obras sociales, culturales o deportivas en beneficio de la localidad. De cara a lo que es Murcia, supondría un éxito porque en el sureste de España siempre se caracteriza porque hay sol, hay buen tiempo, hay buen clima y sería estupendo. Habrá que esperar aún unos meses para conocer cuál es el pueblo más divertido de España. De momento en Blanca ya lo celebran por adelantado con un buen vino y unas gachas. Gracias. 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 Gracias.